Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios Hoy celebra la iglesia la fiesta de San Mateo Evangelista Hoy quiero saludar a Manuelita que está de cumpleaños allá en Guarne Felicitaciones Manuelita Les invito para que meditemos el Evangelio de este día Tomado de San Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 En aquel tiempo vio a Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores que habían acudido Se sentaron con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos Andad aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificios Que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebra la iglesia en este día la fiesta de San Mateo Apóstol y uno de los cuatro evangelistas San Mateo no era pescador como el resto de los apóstoles San Mateo era publicano Es decir cobrador de impuestos Trabajaba al imperio romano Los publicanos en tiempos de Jesús Los publicanos eran personas detestables por la población judía Pues ellos los publicanos se enriquecían en poco tiempo Y su tarea era cobrar impuestos al pueblo judío Para poder sostener y financiar el poderoso ejército romano por demás invasor Por eso los publicanos eran rechazados, odiados Y considerados por el pueblo como una lacra social Pues los consideraban personas traidoras Traidoras porque eran parte del pueblo Pero les trabajaban a los romanos invasores Cobrando despedadamente el impuesto a la gentecita Por eso decir publicano era sinónimo de pecador Pues bien, Jesús se fija en este hombre publicano Que estaba precisamente sentado en su oficina En su despacho Y lo invita a seguirlo El Señor no se detiene a estudiar sus referencias personales No, el Señor no estudió su hoja de vida No lo sometió a una prueba para ver si era apto o no para su grupo No, Jesús simplemente lo llama Porque es que el llamado del Señor siempre es gratuito Y siempre es sin méritos alguna de nuestra parte Él no nos llama por lo que somos Nos llama a pesar de lo que somos Él nos llama a pesar de esas limitaciones humanas A pesar de ese temperamento inestable A pesar de esa afectividad desbordada A pesar de esa vida impulsiva Él nos llama a pesar de esa historia Llena de taras o de traumas O de luchas o dificultades que podamos tener A pesar de toda esa carga Eso nos llama Porque su llamado es gratuito Y sin ningún mérito de nuestra parte Es más San Pablo nos recuerda Que donde abundó el pecado Sobreabundó mucho más la gracia Por eso muchas veces La persona que ha tenido mucha capacidad para el mal Si le dice sí a Dios Tendrá mucha capacidad para el bien Y será un evangelizador Un apóstol único Y muy superior A los llamados Buenecitos del mundo Por eso Si ahora eres una persona Dependiente de tus vicios Si te aflija tu vida mal orientada Si el peso de tus errores Te taladra el corazón Si la carga de tus pecados Se te hace insoportable Quizás hoy el Señor En este mismo instante A través de este sencillo audio Te está llamando Cuando has amanecido Aburrido Consciente de tus mil limitaciones Piensa Puedo ser un evangelizador De primera magnitud Puedo ser ya no el apóstata Sino el apóstol El anunciador de la fe El que grita al mundo Que Jesús vive en medio de nosotros Así que ánimo Levántate Y haz lo mismo que hizo San Mateo Escucha al Señor que te llama Decídete por Él Renuncia a tu antigua vida de pecado E invítalo a tu casa A tu corazón A tu alma Que Él Ha venido a llamar No a los justos Sino a los pecadores Que el Señor bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video